... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues tengo aquí a una de las personas importantes de la Frem, como es Ramón Muñoz, que es la persona que está encargada de dirigir todos los cursos, o casi todos los cursos. Ramón, bienvenido otra vez. Muchas gracias por acordarse nuevamente de mí. Es un placer estar aquí con vosotros. Hombre, quedamos para ir haciendo, según vayáis queriéndolo desde Frem, entrevistas para ir recordando esos cursos que se hacen habitualmente, ¿no? Sí, efectivamente. Concretamente la Federación de Empresarios del Metal, Frem, es una organización empresarial de ámbito regional que agrupa a todas las empresas del sector metal, que el sector metal es muy variado, concretamente agrupa a 46 asociaciones, fontanería, gas, electricidad, talleres de reparación de automóviles, así hasta 46 asociaciones. Y, concretamente, pues va a ser ya 25, 26 años, las empresas nos demandaban la necesidad de tener profesionales cualificados. Aquello, pues en su momento nosotros recogimos aquel testigo y, bueno, hemos llegado a tener un centro de formación, que es un centro de formación de referencia no solo a nivel regional, sino incluso a nivel nacional, con 16.000 metros cuadrados, donde se imparten las diferentes especialidades para jóvenes desempleados y para trabajadores en activo del sector metal. Sí, porque es un centro, no sé si llamarlo atractivo, para gente esta que termina los estudios y que no quiere, que quiere coger una carrera y demás. Es un centro donde la mayoría, jóvenes y menos jóvenes, y adultos que quedan en paro, creo que lo has dicho, y sobre todo es un centro donde se puede dar más de un curso y donde de 1.000 alumnos el 75% en el primer año encuentra empleo. Es un centro con garantías. Así es, vamos. Concretamente es un centro que está destinado a lo que es la formación profesional reglada, porque tenemos ciclos formativos de tanto de grado medio como de grado superior, pero fundamentalmente enfocado en lo que es la formación para el empleo. La formación para el empleo es una formación que depende, en este caso, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, del Servicio Regional de Empleo y Formación, del SEF, y son convocatorias que van saliendo anualmente para dar cobertura a esos desempleados que, por las razones que sean, tomaron su día la decisión de no ir a la universidad, de no hacer una formación profesional, y por lo tanto están sin una cualificación y precisan de una cualificación para encontrar un puesto de trabajo. ¿Y qué tipo de formación ofrecéis? Sí, bueno, pues... ¿Qué cursos estáis ahora? Bueno, la formación para el empleo no tiene una regularidad en el tiempo, como puede ser la formación profesional reglada, que empieza en septiembre y termina en junio. La formación para el empleo va por convocatorias, convocatorias anuales, que lo mismo salen en enero y hay un año para ejecutarlas, que pueden salir en marzo. Lo importante es conocer qué es lo que se hace en la federación, que no hay ningún coste adicional en solicitar esa formación, y cuando la federación tiene esos cursos ya previstos y concedidos, nosotros nos ponemos en contacto con los jóvenes para darles esa oportunidad. ¿Qué formación es la que se está haciendo? Bueno, en la línea de los desempleados, que creo que es la que fundamentalmente queremos transmitir y la que nos ocupa, se trabaja en dos líneas. Una línea de garantía juvenil. Garantía juvenil es un programa europeo, porque Europa detectó que la tasa de desempleo juvenil en España era muy elevada, muy elevada, con respecto a los restos de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, puso dinero encima de la mesa para que los jóvenes menores de 30 años, mayores de 16 años, pero menores de 30 años, que se encuentran en una situación de desempleo, puedan formarse. Y ese es el programa de garantía juvenil. Y luego existe el programa que habitualmente convoca tanto el Ministerio como el propio Servicio Regional de Empleo y Formación, que es para desempleados en general. Es decir, cualquier persona que se encuentre en situación de desempleo de los 16, que es la edad, digamos que el Estatuto de los Trabajadores nos permite poder empezar a trabajar, hasta los 65 años, puede participar en cualquiera de los cursos. Ahora bien, ¿qué cursos son los que se hacen? En primer lugar, son cursos totalmente gratuitos. Ese es el primer mensaje que yo quiero lanzar a la población desempleada de aquí de Totana, de que son cursos totalmente gratuitos. Son cursos que, por la distancia que hay de Totana hasta Murcia, tienen una beca de asistencia. ¿Aquíza? Sí, sí. Tienen una beca de asistencia, que o bien consiste en pagarle el billete de autobús de ida y vuelta, el billete de tren, o directamente los kilómetros, si no pueden acreditar que hay combinación para bajar a Murcia. Son cursos de muy larga duración, son cursos que oscilan desde las 300 hasta las 1.000 horas. Esto, para que te hagas una idea, Bartolo, estamos hablando de que son cursos que se dan en horario de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 2, o en horario de tarde, de 4 a 9 de la noche, y esto representa que mensualmente se pueden estar haciendo unas 100 horas. Es decir, un curso de 400 horas, estamos hablando de 4 meses, un curso de 800, de 8 meses. Estos cursos son eminentemente prácticos. Son eminentemente prácticos para aprender una profesión. No son cursos de aula blanca, donde en una pizarra te explico cuatro fórmulas y esa es la formación. No, son cursos, ahora comentaremos cuáles. ¿Serán teóricos prácticos? Eminentemente prácticos. Me quiero quedar con el mensaje eminentemente práctico, porque, por ejemplo, en soldadura, ¿qué puede explicarle a un chaval que quiera ser el soldador? Los tipos de soldadura que hay, los tipos de máquinas, pero lo importante es que al finalizar el curso el chaval sepa soldar. Ni que cuando vaya a una empresa y le hagan una prueba, digan, este es un trabajador válido para nosotros. Entonces, por eso insisto que son eminentemente prácticos. Son títulos oficiales, son títulos oficiales, no son una certificación que pide la Federación, son lo que se denominan certificados de profesionalidad. Certificados de profesionalidad son unos títulos que están publicados en el Boletín Oficial del Estado, que se clasifican por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahora explicaré qué significa cada nivel, y que además, al finalizar, si eres apto, ya has superado un periodo de prácticas gratuitas para el trabajador y para la empresa, en una empresa, obtienes el título. Ese título, aparte de ser un título reconocido, que pide en este caso el Servicio Regional de Empleo y Formación o el propio Ministerio de Trabajo, puede tener unidades de competencia que te pueden convalidar asignaturas en formación profesional reglada de grado medio o grado superior. O sea, que estamos hablando de una formación totalmente regulada, no es una formación arbitraria que a la Federación se le ha ocurrido o a cualquier otro organismo que da formación, se le ha ocurrido dar este tipo de formación. Es una formación totalmente reglada y con una titulación. Vuelvo al tema de los niveles. ¿Qué significan los niveles? Como decía, son certificados de profesionalidad con nivel 1, 2 y 3. El nivel significa el requisito de acceso del alumno. Es decir, yo para hacer un certificado de profesionalidad a nivel 1 es obligatorio... Bueno, en este caso no es obligatorio nada porque se puede acceder sin estudios. Para el nivel 1 es sin estudios. Para el nivel 2 es obligatorio tener al menos la ESO. Lo mínimo. Lo mínimo. También es cierto que hay muchísima gente, por ejemplo de mi época, que en aquellos tiempos no existía la ESO, era la EGB y no llegaba a la ESO porque la ESO equivalía a lo que era el segundo de bachillerato nuestro, el segundo de bachillerato. Entonces, lo que la administración ha puesto encima de la mesa de forma gratuita también es lo que denomina las competencias clave. Es un examen que hace de matemáticas y lengua que si lo superas te da la actitud, la capacidad para acceder a un certificado de profesionalidad a nivel 2. Y los de nivel 3 están dirigidos a aquella gente que ya tiene un bachiller o una formación profesional grado medio o grado superior. Esos son los requisitos de acceso. Vamos a meternos de lleno en qué formación hace FREN. Bueno, como decía al principio, FREN está orientada a dar servicio a las subempresas del sector metal y está orientado exclusivamente a cursos del metal. Y empezamos, por ejemplo, por la familia automoción. En la familia automoción, pues estamos dando cursos de mecánico de motores, mecánico de sistemas de transmisión y cajas de cambio, sistemas de inyección electrónica, chapa del automóvil, pintura del automóvil, motocicletas, vehículos industriales. Sobre vehículos industriales quiero pararme un pequeño matiz y es que concretamente no existe en formación profesional arreglada la familia de mecánicos de vehículos industriales. Y por suerte en la región de Murcia tenemos una flota de camiones muy importante con muchos talleres que necesitan mecánicos de esta especialidad. Y recientemente estamos de conversaciones con la Dirección General de Formación Profesional porque vamos a hacer el primer ciclo de formación profesional dual de mecánico de vehículos industriales donde nuestros empresarios se han comprometido a una contratación del 75% de los alumnos formados. Bendito Dios. Y además, la formación dual, que es una copia, un poco, digamos, los pioneros fueron los alemanes, el chaval o el alumno que está en un periodo de tiempo en la empresa está cobrando un salario. De forma que durante tres años se está formando y trabajando y a los tres años tiene un título de formación profesional grado superior y un empleo. Eso concretamente en la familia de automoción. Por ejemplo, en la familia de lo que denominamos fabricación mecánica o todo el tema industrial. En la familia de fabricación mecánica estamos dando cursos de mecanizado por arranque de viruta, tornero, fresador, matricero, control numérico, lo que es mecánico de transformados de alta velocidad a través de máquinas de alta velocidad. Y otra acción que, bueno, yo diría, siempre digo cada vez que tengo una visita que esta acción tiene un 101% de colocación. Esto quiere decir que si impuesto a tener 15 alumnos tuviese 16, los 16 encuentran trabajo en la familia profesional de soldadura. Los cursos de soldadura que nosotros hacemos son cursos de 500, 600 horas donde los alumnos llegan sin saber lo que es la soldadura y terminan con una cualificación que incluso se puede llevar hasta la homologación de un procedimiento de soldadura homologado por una OCA. Y cualquier empresa del metal de la región de Murcia que se precie necesita un soldador. Es una de las actividades mayor demandadas en nuestra región. Otras familias profesionales que tocamos, pues todo el tema referido a lo que son instalaciones, lo que nosotros denominamos servicios a la construcción. Formamos instaladores eléctricos, tanto en viviendas como en locales industriales. Tema domótica e inmótica, tema de autómatas programables, telecomunicaciones, todo el tema del tendido de fibra óptica, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, instalación de antenas, megafonía, sonorización, circuitos cerrados de televisión, etc. La familia de fontanería, la familia de gas, para hacer instalaciones de gas, tanto en viviendas como de uso industrial. Instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, instalaciones frigoríficas, tanto de uso doméstico como de uso industrial. Y, por supuesto, también, que, como bien sabes, hace 15 días estuvimos hablando de ello, el tema de las energías renovables. Sí, sí. También se forma jóvenes, tanto en instalaciones solares térmicas, instalaciones solares fotovoltaicas, instalaciones eólicas. Digamos que es un poco el abanico de las familias profesionales que tocamos. Y ya, por último, hay también otra familia muy importante donde es cierto que el nivel de cualificación se precisa, que es posible que vengan con un grado medio o grado superior en formación en la familia de electricidad y electrónica, que es lo que denominamos mecatrónica. Mecatrónica es el mecánico y el electrónico. Es el que lleva todo el mantenimiento industrial en cualquier industria. Llámese el pozo, llámese fripozo, llámese cualquier empresa agroalimentaria de las que tenemos en la región de Murcia, que precisa de un personal de mantenimiento de esas líneas de proceso que tiene. Entonces, ahí tocamos todo el tema de neumática, electroneumática, hidráulica, robótica, electrohidráulica, automatización industrial, etc. Esta familia profesional también tengo que decir que si no el 101, el 90%, el 90% de la gente que pasa por nuestras instalaciones y se forman estas especialidades, encuentra trabajo. Encuentra trabajo. ¿Por qué? Muy sencillo. Bueno, las empresas hoy por hoy no se pueden permitir el lujo como hacía años de contratar a una persona que la ponían de peón, empezaba a barrer el taller. Lo que estábamos hablando antes de la... Hace un momento, efectivamente. Y al cabo de 10 años o 20 años, pues lo veía y era el maestro industrial de la empresa. Eso hoy por hoy las empresas no se lo pueden permitir y lo que está claro es que para encontrar un trabajo hace falta tener conocimiento de un oficio, tener cualificación, porque sin cualificación difícilmente lo vamos a tener. Oye, Ramón, a mí lo que me sorprende es que en 25 años Fren, que comenzó sin una asociación, ahora es una universidad de enseñanza, pero ese equipamiento de los talleres, ¿cómo es? Es prácticamente una universidad de enseñanza como los de Ney. Pues mira, te agradezco la palabra porque me ha recordado el día de la inauguración. Gracias. El día que inauguramos nuestro centro de formación... Estaré sorprendido el resultado. Sí, sí. El día que inauguramos nuestro centro de formación estaba en el gobierno regional nuestro anterior presidente, don Ramón Luis Valcárcel, el cual fue a inaugurar el edificio y al terminar su discurso dijo textualmente acabo de inaugurar la universidad de los oficios de la región de Murcia. O sea, por eso te agradezco la palabra universidad, porque efectivamente es la universidad de los oficios de la región de Murcia. Aquel persona que de verdad quiere aprender un oficio y que en su día, insisto, tomó la decisión de no formarse en la universidad o formarse en formación profesional, la única salida que tiene es aprovechar esta oferta formativa que el SEP pone a servicio de ellos a través de las entidades de formación para formarse en cualquiera de los oficios. Nosotros somos expertos en metal. hay otras organizaciones que son expertas en construcción o que son expertas en temas agrícolas o que son expertas en cualquier otra modalidad o sector de la región. Nosotros somos expertos en el metal, además con un índice de inserción muy importante, como bien has comentado, el 75 de media, pero hay acciones que pueden llegar al 100%. Y por una sencilla razón, estamos cercanos a las empresas. Nosotros no montamos formación por hacer formación, nosotros montamos la formación que las empresas nos demandan. Es decir, a nosotros las empresas nos dicen necesitamos mecánicos de vehículos industriales. Pues inmediatamente nos ponemos en marcha para buscar cómo podemos hacer formación de mecánicos de vehículos industriales. La asociación nos dice necesitamos torneros. Nosotros nos ponemos en marcha de ver cómo podemos formar torneros. Por lo tanto, al finalizar esa acción formativa, dada la cercanía y la petición expresa que nos han hecho las empresas, pues hay muchísimas probabilidades, muchísimas probabilidades de encontrar un empleo. Pero, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Y por eso agradezco que me dé esta oportunidad y pueda manifestarme. Pues está sucediendo que el desempleado o no se entera o no quiere enterarse. Pueden estar las dos opciones. Y está sucediendo que yo tengo empresas en Totana o tengo empresas en Lorca donde me están reclamando ese tipo de perfil de alumnos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el desempleado de Totana o el desempleado de Lorca no se entera y no baja a formarse. Se está formando el de Murcia y sus alrededores. De forma que el de Murcia y sus alrededores cuando termina su formación y encuentra un empleo en Murcia no se quiere venir a Totana o no se quiere ir a Lorca. Entonces necesitamos que la población desempleada de la región de Murcia conozca esta oferta formativa y que se plantee la posibilidad de formarse para encontrar un empleo. Porque luego está la pregunta típica de oye ¿y por qué no montas un centro o montas un taller en Lorca o en Totana? Pues la razón es doble. Primero porque yo monto un taller de soldadura en Totana y al tercer año de tenerlo montado saturo el mercado. Porque si yo tiro al año 60 chavales formados en soldadura entre años son 180 estoy saturando el mercado. Estoy generando más desempleo. Y además un desempleo gravoso porque es un desempleo que he invertido y que le da al chico una cualificación. Y segundo porque es inviable económicamente. Yo no puedo montar un taller de soldadura que puede estar valorado en nuestro caso en 400-500.000 euros en maquinaria para desmantelarlo a los tres años o ¿cómo hago esa inversión de esas 400-500.000 inicialmente? Por eso el SEF pone a disposición de todos los desempleados esa beca de asistencia que es lo importante. O sea, date cuenta que, oiga, si usted quiere bajar a Murcia yo le voy a pagar a usted el desplazamiento de forma que a usted le salga de forma gratuita. Estamos hablando de una apuesta de seis meses, ocho meses para encontrar un empleo. Creo que merece la pena esa apuesta. Ya, pero Ramón, tú lo dices y perdona que te tutee, por favor. Tiene la confianza ya que tenemos aquí como si nos conociésemos toda la vida. Si los cursos son gratuitos y se les paga incluso becas, alguien puede decir ¿y dónde tengo que ir? ¿qué tengo que hacer? ¿dónde me tengo que dirigir? ¿tengo que ir a la FREN? ¿puedo ir al SED? ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues hay muchos caminos y los voy a intentar explicar todos. Primero, lo que debe de hacer es si está en la edad de menor de 30 años, si está en la edad de menor de 30 años, es ir a la agencia de desarrollo local de su municipio o a la oficina de empleo a inscribirse en garantía juvenil. Para participar en un curso de garantía juvenil no solamente hay que acreditar que tengo menos de 30 años sino tengo que estar inscrito en el programa de garantía juvenil. Es un trámite. ¿Hay algunos requisitos especiales? Tener de 16 a 30 años, tener nacionalidad española, no haber trabajado el día antes de iniciar un curso, no tener formación, o sea, simplemente es un trámite donde directamente como desempleado lo puedo hacer yo a través de la página del SEPE o si me complico la vida y no sé hacerlo voy a la agencia de desarrollo local o a la oficina de empleo y me lo hacen. Ya estoy inscrito en garantía juvenil. Eso ya me facilita el poder participar en garantía juvenil. Si estoy desempleado lógicamente tengo que tener la tarjeta demandante de desempleo. Si no tengo la tarjeta demandante de desempleo no costo en ningún sitio luego no estoy desempleado por lo tanto no puedo participar. ¿Y cómo puedo inscribirme o cómo puedo hacerlo? Pues hay muchos medios. Primero, me puedo desplazar a FREN donde me van a atender, me van a informar de toda la oferta formativa que hay, el horario, el calendario, fecha de inicio, fecha de final, requisitos, todo. Puedo llamar por teléfono al 968-93-1501 y telefónicamente me pueden dar toda la información. Puedo meterme en la página web de FREN, puedo meterme en la página web de FREN y en la página web de FREN que es www.fren.es hay una pestaña que son cursos de formación. Ahí aparecen todos los próximos cursos que se van a impartir con objetivos, contenido, horario, fecha de inicio, fecha de final, etc. Y desde ahí mismo me puedo inscribir. Ahí me da la opción de inscribirme. Puedo coger y acercarme a mi oficina de empleo para que me orienten y me digan qué cursos de formación existen en la región de Murcia y dónde están. Puedo bajarme una app que ha hecho el Servicio Regional de Empleo, el SEF, que es totalmente gratuita, se llama SEF, donde no solamente me permite renovar mi tarjeta de mandante de empleo desde el móvil, sino que me está diciendo toda la oferta formativa que hay en la región de Murcia y además me está diciendo todas las ofertas de empleo que hay en la región de Murcia. Y es una app que me bajo en el móvil, al igual que todos nos hemos bajado en su día el Candy Crush, que me puedo bajar el SEF. Y es una aplicación totalmente gratuita. Pero además me puedo bajar una aplicación de app que Fren ha hecho, se llama Fren, totalmente gratuita, donde Fren me va a informar de todos los cursos que va a hacer, dónde se van a hacer, me puedo inscribir desde la app y además me va a dar la posibilidad de encontrar empleo porque somos también agencia privada de colocación a través de esa aplicación. O sea, que las formas son diversas. Además, esta misma mañana, por eso me he retrasado un poco, hemos tenido una reunión con los diferentes, o sea, concretamente a través del SEF, con todos los directores de oficinas de empleo de la región de Murcia y lo que yo le he trasladado es que me ofrezco personalmente a desplazarme a todos los municipios de la región de Murcia, que me lo soliciten, que me reúnan cuatro desempleados, cinco, diez, los que sean, para explicarles personalmente qué es lo que hacemos, cómo se pueden apuntar, cómo pueden participar y cómo pueden llegar a hacer esta formación para encontrar un empleo. Ramón, en algunos cursos hay un tope de inscritos, de alumnos y un mínimo o...? Sí, vamos a ver, en los cursos normalmente, normalmente, con carácter general, el programa uno de desempleados se concede para 15 alumnos, nosotros normalmente iniciamos con tres oyentes, que es lo que nos permite la norma, es decir, iniciamos con 18 y en garantía juvenil normalmente son 10 y nos permite la norma meter dos oyentes y iniciamos con 12 alumnos. ¿Cómo hacemos esa selección? Pues normalmente se hace una semana o diez días antes del inicio del curso, pues se suele hacer una pequeña prueba para intentar conocer qué nivel tiene y el interés que te despierta hacer esa acción formativa, porque claro, lo triste es que una vez que inicias un curso, transcurrido el quinto día, si lo abandonas, yo no puedo sustituirte. Entonces, es muy triste que tú hagas uso de una plaza que luego no vas a terminarla. Ahora bien, ¿qué pasa si yo empiezo un curso y a mitad de curso me sale un contrato de trabajo? No pasa nada, me puedo ir a trabajar. El SEP te permite que abandones el curso, pues se denomina alumno finalizado por contratación laboral y no pasa absolutamente nada, pero si no me sale un empleo en el periodo del curso, lo ideal es que termine mi curso, me vaya, porque la FRES me va a mandar a una empresa de mi localidad a hacer prácticas profesionales y yo eso lo denomino la prueba de fuego, porque cuando yo me he formado y me voy durante una semana, 15 días o 21 días a una empresa a demostrarle al empresario lo que yo sé hacer, pues lo más normal es que si el empresario tiene necesidad de ese puesto de trabajo, ya te quedes contratado. Por eso le denomino la prueba de fuego. Ahí es donde quizás está nuestro gran éxito, porque solemos mandar a los alumnos a hacer prácticas a aquellas empresas que nos dicen es que yo necesito un alumno o un trabajador de estas características. Oye, y no sé, te podría preguntar muchas cosas, pero lo que se me ocurre ahora es decir, oye, ¿qué le dirías tú a los padres y a las madres que tienen esos hijos que no saben lo que van a hacer, que no saben qué camino tomar? Y no sé, ¿qué le dirías? Pues yo el mensaje que les diría es que se aproveche de los medios que nos está poniendo a nuestra disposición la administración. Al final, estamos hablando de un curso de soldadura, pues a un alumno si tuviera que pagarlo le podría costar entre 15 y 20 mil euros y se lo están dando totalmente gratuito. Entonces, yo lo que le diría a estos desempleados y a los padres es que se informen, que vean cuál es la orientación o cuál es la profesión que quieren coger y que se formen en esa profesión. También es cierto que hemos detectado que hay gente que hace un curso de jardinería, al año siguiente hace un curso de soldadura y al año siguiente hace un curso de transportista. No se puede ser aprendiz de todo porque al final no es el maestro de nada. Yo lo que aconsejo siempre es que se tome una decisión y se tome la decisión de lo que yo quiero ser. Yo que quiero ser el soldador, donde hay cursos de soldadura y me voy a formar en soldadura para ser el mejor porque lo que no puedo hacer es un curso de agricultura, un curso de metal y un curso de construcción porque al final no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. entonces el mensaje que yo lanzo a los padres es que nosotros tenemos empresas en los municipios de la región de Murcia las cuales no podemos mandarle mano de obra cualificada porque los desempleados de la zona no están formados, se les está dando la oportunidad a que se desplacen y que además les van a pagar el desplazamiento a que se forme y que van a tener muchísimas posibilidades de encontrar un empleo. Pero vuelvo a insistir, ninguna empresa contrata a nadie sin cualificación y además yo siempre suelo poner el siguiente ejemplo que es muy gráfico y es que reponedor de una gran superficie se puede ser con 16, con 36 o con 60 años porque no hay que saber nada simplemente veo que no hay leche voy al almacén y saco leche pero no nos engañemos el salario será siempre el mismo con 16, con 36 que con 60 porque no se hace nada mientras que a mí la experiencia me demuestra de muchísimos alumnos porque yo ya llevo 28 años en este en freno en formación me demuestra que yo tengo muchísimos alumnos que han pasado por nuestro centro de formación que se han ido a trabajar con los estudios que han adquirido con las cualificaciones que han adquirido allí y a los 4 o 5 años han ido a darse de alta como empresarios luego no lo hemos tenido que hacer tan mal o sea no solamente lo hemos cualificado para un puesto de trabajo sino que el hombre se ha sentido o el trabajador se ha sentido capaz de crear su propia empresa y eso es un dato muy importante porque estoy hablando probablemente de un porcentaje entre un 20% de los chavales que pasan por nuestro centro de formación y a los años vienen a darse de alta como empresarios a la federación porque además quedan agradecidos porque el trato es un trato muy cordial muy cariñoso porque además entendemos que no solamente estamos haciendo una labor social de integración de ese desempleado para buscarle un oficio sino que además estamos sirviendo a nuestras empresas que necesitan de esa mano de obra cualificada oye si te pedía que qué le diría a los padres y a las madres ahora yo te digo qué le dirías tú a los jóvenes estos que que están así un poco indecisos y no sé lo que voy a hacer no quiero estudiar y no sé dónde voy a trabajar ¿tú crees que en esto del metal puede estar su pan del futuro y todo esto? Totalmente vamos yo lo que le animo es que si están en la actualidad desempleados y no tienen claro qué hacer o por dónde tirar y les gusta cualquiera de las especialidades o actividades del sector metal yo les ofrezco que nos llamen que se pasen por nuestras instalaciones no descarto en los próximos días de que la oficina de empleo convoque una reunión aquí para los desempleados y que me voy a dar personalmente a explicarles que se animen porque tienen la posibilidad de encontrar un trabajo es más te voy a dar un dato Bartolo muy importante y es que en plena crisis hace unos años Alemania nos detectó y empezamos a mandar gente trabajador en nuestros alumnos que habían pasado por nuestro centro a Alemania ahora recientemente tenemos una empresa de Holanda que nos está pidiendo soldadores nos está pidiendo torneros nos está pidiendo tuberos caldereros etcétera también con unos salarios muy interesantes pero es que la última ha sido que a través del Info una empresa muy importante de tecnología aeronaval aeroespacial perdón de Ohio de Ohio quiere llevarse a 60 soldadores torneros y fresadores o sea que ya no solamente es lo que podemos ofrecer en la región que es lo lógico y para ello trabajamos sino que ya incluso hay empresas del resto de Europa y de Estados Unidos en este caso que nos están pidiendo trabajadores algo que estamos haciendo bien que aprovechen la ocasión porque insisto es totalmente gratuita ya oye pues ya que te está aquí ya que está aquí te digo resumen ¿qué te gustaría decir que a lo mejor ahora por último porque hemos estado hablando de que me ibas a ofrecer unos datos interesantes para tu Tana a lo primero unos datos interesantes de la FREN es que ya los datos son el nivel de inserción el nivel de inserción del 75% en el último año pero que oscila en algunas especiales formativas como bien he dicho al 100% pero además nosotros tenemos un tejido empresarial aquí en Totana que nos está demandando profesionales para aquí ¿qué es lo que sucede? que si el desempleado de Totana no baja a formarse pues probablemente el desempleado que formo de Beniel pues prefiere quedarse en Murcia a subir a Totana entonces lo que estoy lanzando el mensaje o el mensaje que quiero lanzar al desempleado de Totana es que si está desempleado que en 6 meses 8 meses máximo un año va a tener una cualificación profesional va a tener un título de formación profesional para el empleo regulado y lo más importante lo más seguro es que va a tener un empleo coño perdón y en su pueblo y en su pueblo en su pueblo o en su alrededor o en su alrededor pero por supuesto que no se va a tener que ir ni a Ohio ni a Londres ni a Londres ni a Holanda ni a Alemania sino que lo va a tener aquí cualificado ¿te queda algo más por decirme hoy o te empazo para el otro día? como tú quieras yo encantado encantado de venir las veces que me llaméis por supuesto y no simplemente decir señores si usted está desempleado aproveche las oportunidades que le brinda en este caso la administración de forma gratuita y que además le estoy diciendo que por experiencia en un periodo de seis meses obtienen una titulación una cualificación y un empleo sí y todo gratuito incluso con con gasto incluido de viaje y de asistencia a las clases Ramón Muñoz persona cualificada dentro del mundo de la FREN y persona que sabe mucho de cursos que se da en FREN muchísimas gracias por estar aquí hoy aquí en Totaná y bueno no te puedo pagar el desplazamiento pero el agua te la puedo regalar por eso muchas gracias muchas gracias a vosotros Bartolo y lo dicho me tenéis a vuestra entera disposición aquí tienes tu casa porque hemos detectado hemos detectado que al final es por desconocimiento nos hemos volcado en redes sociales nos volcamos en prensa nos volcamos en radio nos estamos volcando con estas entrevistas con estas visitas pero al final estamos detectando que el desempleado no se entera entonces necesitamos que el desempleado se entere y el padre del desempleado también porque es un poco el que le va a orientar vale pues muchísimas gracias y yo desde aquí le quiero decir a los papás a las mamás de los desempleados a los jóvenes que no saben que camino tomar que el camino que tomar es ponerse en contacto con FREN aprovecharse de estas oportunidades que nos da la universidad de FREN de la enseñanza de los cursos que nos lo da totalmente gratuitos y que lo aprovechen y que labren su futuro queden con Dios gracias gracias Gracias.